Detuvieron a un profesor, ex trabajador de la Universidad Nacional de Cuyo, acusado de abuso sexual aquí en la provincia de Mendoza. Exactamente, pero vamos también a hablar sobre el despido del asesor del Diputado Nacional, Omar Félix. Estamos hablando de Leandro Fontán Blanche, porque fue despedido como empleado del Congreso Nacional. Se trata de uno de los imputados por acoso sexual en perjuicio de alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Uncuyo. Se desempeñaba como asesor del Diputado Nacional por Mendoza del PJ, Omar Félix, en la Comisión de Economía de la Cámara Baja. En un comunicado, el Diputado Félix señaló que quedó sin efecto el contrato de locación de servicio que vinculaba al imputado con el Parlamento. También Félix expresó su repudio a cualquier forma de abuso y manifestó su solidaridad con las víctimas. Cabe recordar que el principal imputado y detenido, el profesor Mauro Aguirre, quien aparece en pantalla, sigue detenido e imputado por siete hechos. Está a disposición del fiscal Darío Nora. Y aquí vamos a hacer también un apartado para recordar esto, esta marcha de este día lunes 13, porque ni una menos Mendoza y la Asamblea de Mujeres e Identidades Disidentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales convocan a una conferencia de prensa por las denuncias en sede universitaria penal efectuadas contra el profesor de la Uncuyo, Mauro Aguirre. Esto va a ser lunes 13 de mayo, 18 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta tarde. Esta tarde.